Música 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 Vamos a A ver Aquí Que no se ni donde Me he dejado la pestaña de Twitch Donde tengo la pestaña de Twitch Donde esta Que no esta Eh Os la pestaña de Twitch Perdona Bueno caso Que la buscaré otra vez Eso que este Este chico Se llama coreano inmuebles Como habéis visto en el nombre de su canal Y Es Un coreano Que vende casas Millonarias Vende Casas millonarias O las anuncio Esta es En isla Cancun Cancuncito Bueno Vamos a darle Espero que no se me buguee Porque le he desconectado todo Lo único que le voy a conectar Va a ser los entidadores Le vamos a Dar Bienvenidos a Cancun Mi primer video después de ser hombre casado Me casé hace dos días El día de hoy vamos a dar un recorrido Por esta casa Esta lujosa casa Que esta a la venta por 160 millones de pesos Esta padrísimo Bueno aquí les va una probadita de lo que esta por dentro No me hagas spam No quiero mirar No me hagas spoiler No quiero mirar Y bueno como ustedes vieron esta padrísimo por dentro Pero nosotros vamos a empezar este recorrido desde acá afuera Les voy a dar unos datos Lo que tenemos acá son 2600 metros cuadrados de terreno Más 1600 metros cuadrados de construcción Y me Espérate 2170 O algo así Has dicho de terreno De terreno Y 1600 de construcción Por si eso es más grande Casi que mi ciudad es entera Casi la ciudad que yo vivo entera Casi más grande Me encanta que estamos acá en Cancún Y podamos ver palmeras aquí en nuestro jardín Hasta ahora mi casa favorita era el de 50 millones Pero ese lo vendimos en 5 días Se vendió esa casa en 5 días Era mi favorita Pero este Alguien compártelo Está increíble Por favor Acompáñenme Vamos a empezar acá por la izquierda Me encanta que tienen estacionamiento para un yate Vean esto Acá cabe un yate de 48 pies Yo le calculo uno de 52 Cabría perfectamente hasta acá Hasta el final del muelle Lo pueden estacionar acá Amarrarlo para que por si hay viento Pues no se choque Está padrísimo Perfecto Tenemos acá para admirar la vista Un day bed Tenemos tela a prueba de agua Pero es una cama en donde podemos Tomarnos una siestita Mientras admiramos la vista con el viento Tenemos una alberca climatizada por acá Tenemos la primera alberca cerca de la laguna Y la otra alberca está por allá Bueno acompáñenme por favor Ahora si vamos a ir caminando Hacia la entrada de la casa Vean esto No es que me encanta Me encanta Me encanta como se ve por acá La alberca está por allá Y yo creo que ustedes también durante este recorrido se van a enamorar de la casa Acompáñenme por favor Aquí tenemos un lugar padrísimo que les quiero mostrar Vean esto A mi derecha tenemos una pequeña sala Esto Para un borracho es peligroso A la que se levanta de aquí El plato borracho Sale por aquí Hace aquí Pom 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 O se deja aquí los dientes O se cae aquí Y se abre la cabeza Otra cosa El carro Esto para un borracho es peligroso Parece como un castillo rodeado de su propia agua Si tenemos a muchos invitados por acá Los podemos reunir acá Pero mientras vemos la casa Tenemos otra alberca Y me encanta que tenemos unos dos lugares ahí Para poder acostarnos Me encantó Esta casa tiene cuatro Uff Voy a estar ahí dándote el agüita a los pies No está mal eh Un gimnasio Pero bueno vamos a empezar Nuestro recorrido nuevamente Desde la entrada de la casa Por donde estacionamos Vamos a entrar Entonces acompáñenme Y bueno esta es la puerta principal Por donde tenemos acceso Les quiero contar Que estamos en una residencial Una de las más exclusivas De todo Cancún Se llama Isla Dorada Dentro de acá Las secciones En donde están construidas estas casas Están divididas Como si fueran islas Tienen agua todo alrededor Y están conectados por puentes Entrando tenemos este pequeño lobby Donde invitamos a nuestros amigos Y aún no podemos bajar Nos estamos bañando Pues ellos pueden esperar acá O si no también en la sala Que les voy a mostrar ahora Tenemos dos fuentes Uno a la izquierda Uno a la derecha Con unas estatuas En forma de humano Y a mi en lo personal Me gusta mucho Escuchar el sonido del agua Fluyendo dentro de la casa Padrísimo Me da mucha relajación Y a nuestra derecha Tenemos una sala La sala principal Por si esto parece Donde vas a la estación Te sientas y esperas el ave En general el tren Tenemos varias salas Ahorita les vamos a mostrar Este es el primero Este es el segundo Justo al lado Si tenemos una reunión Entre familiares Los niños pueden estar de este lado Y los adultos Platicando de este lado Oigan y miren A mi también me encanta Que esta sea una casa inteligente Todo está controlado A través de este iPad Por ejemplo Si ustedes ven este mueble Que podría salir de ahí Una tele Entonces vamos a ponerle La tele ahí Vean eso Que elegante Que bonito Si queremos ver un poco de noticias Un poco de televisión Podemos subirlo Si no pues se puede guardar así Para que toda la sala Se vea unido Y todo se siente Muy muy abierto Sin ningún ruido Se baja así Super padre Muy muy elegante Muy bonito Pasemos a nuestro pequeño bar Que tenemos por acá Tenemos acá champán Tenemos moed Y también acá tenemos Un refri Para todos los vinos Un poquito de vino espumoso También muy muy bonito Yo creo que se me hace muy simple Y lo necesario A mi gusto Suficiente Yo cuando llegué por acá Pensé bueno Tendrían un gimnasio Pero seguramente Para realmente hacer ejercicio Tendrían que ir A las casas club Que tienen acá Un gimnasio completo Pero no O sea Este es el gimnasio más completo Un trozo de la casa Que yo no utilizaría O si nunca se sabe Pero Yo en vez de un gimnasio Montaría Como una oficina O una discoteca Completo que yo he visto En una casa Miren tenemos acá racks Con las máquinas que tenemos Dentro de este gimnasio No hay ninguna parte del cuerpo Que no podamos entrenar Súper súper completo Para piernas Brazos Tenemos caminadoras Tenemos Ni siquiera sé que es todo esto ¿No? Está padrísimo Padrísimo Lo mejor de todo Es que aunque estés En tu propia casa A veces no quieres caminar acá Por la sala Cuando están los invitados Tú todos sudando ¿No? Tienen su propia regadera Y su propio baño acá Acompáñenme por favor Pareciera como si fueran amenidades De un hotel Pero no Esto está increíble Aquí tenemos el WC Tenemos la regadera Y además tenemos un sauna Vean esto Tenemos sauna al vapor Bastante amplio también Muy muy interesante Muy bonito Y muy padre Imagínense tener su propio gimnasio Con todo esto En el primer piso de su casa Y bueno saliendo del gimnasio Como ustedes pueden ver Esta casa tiene una forma de una L Estamos acá Y va hasta allá En la planta baja Tenemos la cocina Y también tenemos el cuarto principal De ese lado por allá Acompáñenme por favor Y bueno ya estamos entrando a la cocina Vean esto Tenemos luces indirectas Por toda la cocina Y la sala que tenemos acá Tenemos acá Tenemos acá la parte de la cocina Ahorita me voy a meter por allá Pero quiero que vean por favor El piso Placas completas de mármol Y también Toda la decoración Fue hecha Al En En Esto del mármol Entras mojado Y te pegas una toña Que estaría graciosa No quiero sus títulos La medida para la casa Las alfombras Las mesas En este caso tenemos un comedor De 14 plazas Vean lo gigantesco que está esto Si se entiende Porque es una casa bastante grande Qué bonito esta decoración acá Yo me voy a meter ahora A la cocina Acompáñenme Vean qué limpio se ve esto Completamente blanco Wow, qué bonito está esto Y en esta ocasión Tenemos una estufa eléctrica Que se puede manejar por acá Esto qué será Esto si no tengo ni idea De que sea Wow Será otra pantalla de tele No lo creo Qué padre Esto si yo no sabía que existía Si estamos cocinando Algo con grasita Todo el humo Se succiona por acá Cómo se baja esto A ver, oprimir al mismo botón Tenemos una tele ahí escondida Es una tele fija Yo lo voy a cerrar El pavo ha dicho Vamos a bajarlo Porque acá lo rompemos Que no parte nada Vean esto Tenemos un refrigerador Muy muy grande El más grande que yo he visto De este lado También tenemos una máquina Para hacer café Tenemos hornos Por acá Bueno, se me hace muy bonita La cocina Muy grande Pero muy simple Muy minimalista Me encantó Está muy bonito Y bueno, mientras estás cocinando Qué bonito tener esta vista ¿No? Tenemos también otro comedor Por allá Un comedor de 12 plazas Con su tele también Como último detalle Les quiero mencionar Sobre los ventanales Que tenemos acá Cuando yo vine acá Por primera vez Y las estaba abriendo Estaban muy muy pesadas Dije, estaban trabadas Pero no Esta casa Es a prueba de huracanes Todos los ventanales Todo esto Es súper súper grueso Si es que viene Hasta un huracán Están bien protegidos No pasa nada Solo tienen que Ah bueno Un huracán Y ya le falta Sacar A la casa O unas patas O un gorro costero Cerrar todas las ventanas Y todos los ventanales Muy muy padre eso Muy importante Yo siento Ahora sí Acompáñenme Al segundo piso En donde tenemos cuatro recámaras Pero yo solo les voy a mostrar dos Una de visitas Y la principal Que está padrísimo Acompáñenme Y bueno a un ladito De donde están las fuentes Hay un pasillo Para subir al segundo piso Ya estamos acá Este es un family room En donde todos se pueden reunir A ver un poco de televisión También tenemos tres iMacs por ahí Para las personas que nos visitan Tal vez Ahora sí les voy a mostrar La oficina Acompáñenme Este es un family room En donde están las fuentes Hay un pasillo para subir al segundo piso Ya estamos acá Este es un family room En donde todos se No hay un salón Y mucho family room Y todo lo que tú quieras Pero poca tele Yo pondría Una tele de 60 pulgadas O un proyector Que no vean Y tres ordenadores ¿Para qué? Que es un cibercafe Ahora o qué? Se pueden reunir A ver un poco de televisión También tenemos tres iMacs por ahí Para las personas que nos visitan Tal vez Ahora sí les voy a mostrar La oficina Acompáñenme por favor Y bueno pasando el family room Acá tenemos tres cuartos Los dos cuartos que son de visita Al final tenemos otro cuarto Pero se está usando como una oficina Y está padrísimo Son dos cuartos espejos Me gusta que todo el espacio Está muy bien aprovechado Vean esto Este es un espacio Para hacer una casa En 1600 metros cuadrados Esto es un espacio Bastante pequeño Le dieron más importancia Al baño Y tenemos acá el vestidor Y también el baño Acompáñenme Tenemos acá el vestidor Tenemos acá nuestro lavabo Y a la derecha Tenemos nuestra regadera Me gusta mucho Uno de estos estilos Teléfono Wow a mí me encanta A mí me encanta todo esto Wow y también el nivel Se puede ajustar Pues bueno saliendo Del baño a la izquierda Vamos a irnos otra vez A ese pasillo Y bueno como les estaba comentando Tenemos dos de esos cuartos Igualitos Y ahora sí Esta es la oficina En donde hay un gatito Es una bola de pelo Ahorita lo vamos a ver Como parte de la oficina Tenemos dos camas A mí se me hace la casa Más perfecta Que yo quisiera tener ¿El gato que venía construido con la casa o qué? Algún día Uno de esos helicópteros Yo tenía uno de esos Y rompí como dos Cuando era niño Difíciles de controlar Ahora sí Acompáñenme a la recámara principal Para llegar a la recámara principal Tenemos que pasar el family room Por acá es donde subimos Esta es la entrada al cuarto principal Tenemos la opción de ir a la izquierda Al baño o directamente hasta el cuarto principal A nuestra izquierda tenemos todas las bolsas de la dueña aquí El vestidor es una parte muy muy grande de este pasillo Tenemos tres secciones Empecemos con la primera Es el vestidor de la señora Tenemos toda su ropa por acá Adelante Tenemos los zapatos de ella a mi izquierda Y los zapatos de él a mi derecha Y pues bueno la tercera sección es el vestidor de él Acompáñenme Tenemos sus camisas, pantalones Todo de él Ahora sí vengan conmigo a la parte de en medio Nuevamente en donde tenemos la sección de los zapatos Me encanta esta casa porque está estructurado En una forma que aprovechas tu tiempo Yo siento que para estas personas Fue muy valioso su tiempo Entonces cada momento lo querían aprovechar Tenemos una mesa acá en donde ella puede hacer cuentas Tenemos una televisión por ahí Tenemos un vestidor tan grande En donde podemos descansar acá muy muy a gusto Eso se me hace muy interesante Yo la primera vez que vine a esta casa Pensé que era otro vestidor más a fondo Pero no, es un espejo muy grande Vamos a pasar por el cuarto principal Es que la primera vez que fue a esa casa Se creía que era un vestidor Y cuando fue a andar pa'lante Se pegó un guantazo contra el cristal Que por lo menos lo abro con la cabeza O eso creo yo Está muy padre Acompáñenme Y bueno Ustedes han visto una cama así de grande Yo nunca lo había visto Vean esto Dije son dos camas king size No, son dos camas queen size Juntos Y todo el edredón Todas las sábanas Están hechas a la medida O sea, si ustedes van a comprar una cama No pueden pedir este tamaño Es demasiado grande Vean esto Yo me voy a poner encima Podríamos tener como dos de mi ser Acostado de ese lado Está padrísimo Qué buena idea ¿no? Hacer tu propio mueble a la medida Y hacerlo súper, súper largo Yo creo que son personas Que se mueven mucho cuando duermen Para no estorbarse entre ellos También Returbio Tenemos acá otro mueble En donde tenemos una televisión escondida Muy, muy buena idea Porque imagínense Que tuviéramos la televisión Hasta esta altura siempre Taparía mucho de la vista ¿no? Cuando tenemos una vista Que no queramos tapar Podemos usar muebles así Lo hemos visto en la casa De 110 millones también Ahora sí, les voy a mostrar un cuarto secreto Esto de verdad es un cuarto secreto Se le llama un panic room Cualquier cosa que suceda Se puede meter acá rapidísimo No podemos entrar Porque no tenemos la clave Yo pensé que era una caja fuerte Introdu... Al dueño de esta casa Creo que lo están siguiendo Eh... Sicarios o por aquí Introducimos la clave acá Que no sé la verdad cual sea Y en cualquier emergencia Nos podemos meter acá Hasta dos personas Tenemos allá adentro agua Tal vez un poco de comida Y tenemos ventilación Por alguna parte de la casa Entra aire fresco Para que podamos permanecer ahí Hasta que la emergencia pare Y uno no habría sabido que está esa puerta ahí Si no nos hubieran dicho verdad Está muy muy padre Muy discreto Les quiero mostrar la parte favorita mía De toda esta casa Y acompáñenme Hasta el fondo Tenemos un lugar en donde nos podemos bañar Nos podemos relajar ¿Qué opinan de este lugar? No es la cosa más increíble que han visto Podría pasar acá todo el día Nos pondríamos a bañar Hola, ¿cómo están? Acá estoy Tomamos una ducha Todo, todo eso Una regadera estilo lluvia Pero de verdad Va a caer como lluvia Porque abarca todo este espacio, eh Van a haber gotas de agua Desde acá para acá Y después de lavarnos los dientes Y todo eso Tal vez me quiero relajar un poco más Entonces me meto al jacuzzi Tenemos acá un jacuzzi con hidromasaje Súper, súper amplia Oigan, aquí sí realmente caben tres personas Muy, muy cómodamente Si tenemos un hijo Pues bueno, tal vez Nos podríamos bañar acá los tres sin problema Y mientras estás acá en el jacuzzi Puedes ver la televisión sin ningún problema O sea, está padrísimo Muy bonito Inspiración Y bueno, aquí termina nuestro recorrido Por esta casa espectacular Bueno, interesante Cuanto menos Interesante cuanto menos la casa Bueno, pues hasta aquí el video de hoy Así que hasta la próxima Adiós ¿Qué pasa? 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 Gracias.